Jueves de la primera semana de Adviento Del Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo del 21 y del 24 al 27 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No todo el que me diga Señor, Señor entra en el reino de los cielos Sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos El que escucha estas palabras mías y las pula en práctica Se parece un hombre prudente que edificó su casa sobre roca Vino la lluvia, bajaron las crecientes Se desataron los vientos y dieron contra aquella casa Pero no se cayó porque estaba construida sobre roca El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica Se parece un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena Vino la lluvia, bajaron las crecientes Se desataron los vientos, dieron contra aquella casa Y la arrasaron completamente Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El sermón de la montaña concluye con un llamado al cumplimiento de la voluntad del Padre El evangelista enfatiza la necesidad de hacer efectiva la enseñanza recibida Lo que importa no es la mucha piedad Sino el fiel cumplimiento de lo que dijo Jesús en el sermón del monte Que concluye aquí Mas aún Jesús no enseñó solamente mediante sus palabras La vida entera de Jesús fue su enseñanza Jesús no fue un hombre de ritos y ceremonias sagradas Jesús puso su religiosidad en su conducta Sobre todo en su forma de tratar a la gente En el respeto a la bondad, la tolerancia, la delicadeza Que estuvo siempre y con todos Para esto utiliza la imagen de la construcción de dos casas Y sus respectivas cimentaciones Se trata pues de poner en práctica la palabra verdadera del Señor Escuchada por el discípulo Jesús nos asegura que edificamos sobre roca Y nuestro edificio será garantizado Cuando escuchemos y practicamos las enseñanzas de dicho sermón Edificar sobre arena es exponerse a un derrumbamiento lastimoso ¿Por qué nuestra vida, familia o sociedad se tambalea? En el fondo es porque no somos de los que confiamos en Dios Ni practicamos el Evangelio Necesitamos confiar en el Señor Escuchar su palabra Ser personas de oración Vivir la vida sacramental Y poner en práctica la palabra de Dios Y así dar testimonio Ciertamente no toda la palabra de Dios es fácil de vivir Sin embargo aún esta es necesaria Si verdaderamente queremos que el reino de los cielos Se haga una realidad en nuestras vidas El tiempo de Adviento es para profundizar en la palabra Buscar la forma de que ésta se haga una realidad en nuestra vida Esforcémonos hoy por poner en práctica la palabra de Dios La casa se construye de ladrillo en ladrillo Tenemos un modelo admirable en este tiempo de Adviento Es María, la madre de Jesús Ella fue una mujer de fe Que edificó su vida sobre la roca de la palabra Que ante el anuncio de la misión que Dios le encomendaba Respondió con disponibilidad y generosidad Ella es pues nuestra maestra de la obediencia a la palabra Y dijo hagas en mí según tu palabra Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones